Muy buenos días, ¿qué tal? Otro día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien. Llevo 35.000 días sin hacer vídeo, lo siento mucho. O sea, he abandonado. Lo siento, me duele mucho, pero no tengo tiempo para todo, entonces he tenido que priorizar. Y he dicho que no voy a hacer tantos vídeos como he estado haciendo hasta ahora. Y hoy voy a hacer uno porque estoy con mi padre en una pegadina de Calasparra, no me acuerdo el nombre, ahora os lo digo en Valentín, creo. Y estamos con las bicis de montaña. Esta es la de mi padre, o sea, la que va a usar mi padre, que es la alma, que tiene 12 años la bicilla. Y esa es la alma de mi padre. Esta es, sí. No, esta es la alma y esta es la oiz, perdón. Y esa es la que voy a usar yo. Me deja lo bueno a mí. Vamos a hacer una prueba de orientación. Yo orientarme considero que me oriento bien, pero le voy a dejar la responsabilidad a mi padre. Porque si tenemos dos horas para hacerla, si me oriento yo, me da a mí que no la hacemos en dos horas. Bueno, estos son los dorsales que me ha hecho gracia porque se tienen que llevar así y se pasa por el sensor. No creo que os lo enseñe porque no me va a dar tiempo a grabar porque vamos a ir ahí y tal. Y me ha hecho gracia porque yo estoy acostumbrada siempre a llevar por dorsales de papel con el número y tal. De todas mis carreras han sido así. Y me ha resultado curioso. Y también me ha resultado curioso la prueba en sí. Porque al final digo, ¿esto qué lo organiza la Federación de Ciclismo? Porque vamos en bici. O sea, vamos en bici, nos orientamos con la bici. Pues no, la organiza la Federación de Orientación, que si os gusta buscar cositas porque tienen una Copa España. Hoy la prueba es de Copa España y pinta muy interesante, la verdad. Pues nada, hemos calentado un poquillo, estamos aquí en la salida. Mi señor padre está al sol porque dice que hace mucho frío. Yo es que tengo capas de refuerzo, no hace falta todo eso. Y eso, salimos de los primeros porque no hemos hecho ninguna prueba. Entonces el orden es como de los más buenos como una crona. Los buenos salen al final y los normales al principio. Hoy voy con el maillot de mi club, orgullosa de ser del club ciclista al maravill. Y a conjunto con mi señor padre. Y el culote llevo el culote siroco porque es el más cómodo que llevo. Os recuerdo que tengo el enlace en la descripción con el descuento y todo eso. ¿Qué más llevo? Llevo dos geles de MyProtein. Los llevo en algo así, en algo así, en algo así. Y por si se pone seria la cosa. Garmin, las calas look y arrancamos. Bueno, bueno, me faltan, es decir, las gafas, las gafas son Kimo y los guantes, mirad. Ya me los he recortado, me daba cosa hacerlo, pero ya los he recortado porque cuando mi padre me dijo de venir, dije, vale, necesito tener tacto en estos dos dedos por si tengo que buscar cosas y eso. En la otra mano me llevo igual. Pues ya hemos terminado. Hemos tardado 42 minutos y hemos cogido 14 balizas. Se me ha hecho corta, por 40 minutos. Y de Garmin, espérate, no sé si se ve. 34 minutos. Sí, 34 minutos no he calentado yo. Voy a ver si, vamos a ver ahora si notamos otro mapa. Y practicamos un poquito. Nos hemos perdido en una de las balizas del principio porque hemos cogido una carretera que no era. Pero luego ya ha sido súper fluido y la verdad es que ha molado. Está chula esta prueba. Por lo menos no se ve bien. Mira, aquí es cierto. Mira que allá, aquí el pico es cierto. A ver. Esta de aquí detrás está el embalso de Argos. Y allá está... No, es perfecto. Esta es la pedaña. Estamos en el más alto de Valentín porque hemos terminado nuestro mapa muy rápido porque era el de iniciación. Y les hemos pedido que nos dejaran el mapa de... ¿Qué son los élites, eso? Entonces estamos explorando un poquillo, un poco a nuestra bola, viendo Valentín. La de aquí está muy guay. Estamos ubicándonos bastante bien. Estoy recibiendo unas clases muy buenas. Pues ya hemos terminado la exploración. Y estamos aquí donde es la llegada y eso. A esperar. A la una termina, ¿no? Dejando de margen hasta... No sé si es ahora. Y yo creo que la mayoría de la gente ya habrá terminado. Que aquí la gente tiene mucha experiencia. Está muy guay. ¿Repetiremos? Por mí, sí. Cuenta conmigo. Las veces es que hay a la distancia larga, ¿no? Venga. Está guay. Y el próximo día con mapa yo también. Venga. Por cierto, feliz Día de la Palma, que hay aquí la procesión y todo, en el pueblo. Vale, pero la visita... Empiezan los trofeos aquí todos preparados. Pues nada, ya hemos terminado nuestra primera experiencia de orientación. Hemos quedado primeros. Primero de iniciación, ¿no? Sí, primero de pareja y de iniciación. Está guay. Volveremos. Miraremos el calendario a ver si pilla algo con acerca por aquí. Y eso. Me gustaría volver sola. Bueno, pues ya sabes. Tengo que... Tienes que coger muchas clases. Tengo que aprender a orientarme. Pero guay, guay. La verdad. Hay buen ambiente aquí. Si os animáis... Me han dicho que le dé public. Ya estoy en casita. Ignorar si veis desastre. No me da la vida para más. Cositas que tengo que contaros. Lo primero, respecto a hoy. Ya he dicho que me lo he pasado muy bien. Que he disfrutado mucho. Tengo aquí el extracto de la prueba que hemos hecho. Este es el de mi padre, pero el mío es exactamente igual. Porque ya os he enseñado que llevaba yo los dos chips. Y eso, os enseño. Bueno, esto era lo que hemos tardado. 42 minutos. Y esto es lo que tardábamos entre baliza y baliza. Aquí podéis apreciar que aquí hemos tardado 13 minutos 50. Porque nos hemos perdido. Y yo viendo el mapa digo, a mí esto tampoco me cuadra. Al final nos hemos encontrado, claramente. Pero si no nos hubiésemos perdido aquí, pues hubiésemos hecho la prueba en 30... En 30 minutillos, 29-30 minutillos. La verdad es que es muy guay. Es eso. Ha sido la iniciación. Que al final es sencillo. El otro mapa que hemos estado siguiendo era más complicado. Pero eso. Que está guay. Como experiencia, como forma de divertirte. Mola mucho. Y me gustaría repetir. ¿Qué más cositas? A ver, a ver. Empiezo por mis próximas fechas. El día 14 y 15 de abril tengo dos competiciones de Tandem en Murcia. No me acuerdo exactamente dónde eran. Pero serán por la mañana. Y lo diré. Lo diré. Porque si hay alguno que esté por allí y quiere ir a animar. Pues unos ánimos siempre vienen bien. Es Copa España de adaptado. Y nos viene bien a Irmiami para ir cogiendo puntillo de competición. Porque se vienen objetivos guays. Que os los enseñaré. Lo juro que haré vídeo para eso. Porque eso lo quiero tener guardado. Para recordarlo. Porque me hace mucha ilusión. Vamos a ir con el equipo. Y para mí cuando me lo dijeron, una pasada. O sea, no me lo creo. Luego ya. Mío individual. Tengo el 22 de abril. La marcha 10 picos Sierra de Espadán. En Onda creo que se sale. Y nada. Que lo digo por si alguno es de aquí de la zona y quiere ir. Las inscripciones aún siguen abiertas. Y me han dicho que es una zona preciosa. Un poco dura porque hay dos rutas que la segunda no sé cuántos kilómetros son. Pero son como 3.000 metros de nivel. La ruta larga. Y la ruta corta son 79 kilómetros creo. Y 1.900 metros de nivel. O sea que... Agüita. Estaremos en la corta. Espero veros a muchos de vosotros. Y luego el 1 de mayo creo que voy a ir al criterium de Murcia. De que hacen todos los años en la avenida Miguel Indurain. Que este año es eso. El 1 de mayo. Y me hace ilusión preparármelo porque llevo corriéndolo como 4 años. O sea menos el año de la pandemia. Creo que lo hice todos los años. Y es una prueba que me gusta. Porque al final ya no ha venido ahí de vuelta. Y la disfruto. También lo digo por si queréis ir. A ver. Que yo por mí encantado. Y nada. Estoy muy motivada con las prácticas. Estoy aprendiendo mucho. Y eso. No me da la vida. Os quiero. Eso sí. Os quiero. Y os echo de menos. Pero ahora mismo hay que priorizar. Y darle importancia a lo que me voy a dedicar en el futuro. Este verano ya tendré más tiempo. O sea que ya disfrutaré más. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Lo de siempre. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.